se acaba de reportar hace unos minutos que han hackeado uno de los diarios más importantes o el más importante del país hablamos de la jornada vamos a ver dice la jornada desde el día de ayer ha sido hackeada nuestra cuenta de gmail y canal de youtube y bueno y etiquetan a las cuentas estamos intentando recuperar la cuenta requerimos asistencia de google méxico aquí a ver no vamos a ser ingenuos ya esto es algo que se ha dado en anteriores ocasiones la jornada es pues un medio vamos a decirlo así que se ha portado a favor de la 4t se dan cuenta que no han hackeado a los opositores no se ha caído proceso no se ha caído latinos no le han hackeado a chumel no le han hackeado a otros canales a quienes si les se les ha caído bueno a los de la 4t recordemos a juca 24 noticias le cayeron le tumbaron su canal de youtube hace perdón hace como un mesecito y medio con lo cual es una guerra que hay que tener mucho cuidado porque previo a la jornada electoral esto es lo que van a estar intentando hacer el hackear el tumbar las redes porque porque vemos bloqueos como el de televisa contra adan augusto lópez hernández y así pues nadie habla del extitular de gobernación por lo menos en las plataformas en los canales tradicionales por lo cual intentan también callarnos a nosotros y vamos a ver qué es lo que pasa ahí está en la jornada este es su su canal secundario y aquí nos da la liga porque no encontraba yo estaba busque y busque el canal de la jornada y dije bueno dónde estará luego lo que hacen lo que le hicieron por ejemplo a juca fue le roban su canal y empiezan a subir vídeos con copyright que es para que la plataforma detecte que estás cometiendo contenido irregular y te la tumbe pero bueno ahí está la página de la jornada esa es la cuenta secundaria y ahí dice el canal actual de la jornada es esta liga vamos a pegarla y nos manda a tesla life dice esto es muy recurrente podemos ver aquí 150 mil suscriptores arroba tesla life guión ceo news 2023 y nos vamos a la información dice que es creado en el 2012 podemos ir a comunidad y esto pues prácticamente han borrado todos y lo vemos aquí todo 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 no hay nada está vacío el canal normalmente lo que hacen es poner todo en oculto o borrarlo con lo cual pues es curioso ahí el caso de la jornada pero tristemente pues no fue lo único que sucedió para la jornada que esto pues digamos así es un es un dato triste porque pues es un atentado contra los medios de comunicación pero se dio algo todavía más lamentable el fin de semana el cual es el asesinato de un periodista también de la jornada vamos a verlo dice hablo lamenta el asesinato del periodista de la jornada luis martín sánchez de los tres periodistas secuestrados en nayarit uno fue asesinado se trata de luis martín sánchez corresponsal de la jornada porque en el presidente lópez obrador expresó sus condolencias y envió un abrazo a familiares amigos y periodistas del co y compañeros de trabajo informó que lamentablemente uno de los tres periodistas secuestrados en nayarit fue asesinado con lo cual pues es un ataque me gustaría pensar que no es digamos un ataque organizado que esto se pueda juntar a con b pero por lo menos si es preocupante ver que esto se va dando vamos a escuchar las palabras de aliento que lanza el presidente a el periodista de la jornada que fue ultimado este fin de semana uno de los tres periodistas secuestrados en nayarit fue asesinado es una mala noticia liberaron a dos y uno fue asesinado mañana que corresponde informar sobre seguridad se va a dar más información sobre este lamentable hecho también nuestra condolencia nuestro abrazo a familiares y a sus amigos periodistas compañeros de trabajo pues ahí está lo que dice el presidente pues una guerra es lo que se está viviendo se arrecia la situación en la problemática ahí con lo de la jornada esperemos digo este es un triste caso el que la pérdida de una vida y esto también contrasta no para que veamos muchas veces se le echa la culpa al gobierno de todo lo que le pasa por ejemplo a este a este gremio al periodismo que sin duda alguna hay que decirlo en alto y y hay que protestar cuando se da esto pero muchas veces le quieren poner tintes políticos y la realidad es que gran parte por no decir la mayoría de estas veces no tienen tintes políticos cuando atacaron a ciro gómez leiva empezaron a decir que era por lo que decía de lópez obrador aquí en este caso pues la jornada vamos a decirlo así para que suene por si lo que si es un medio a modo es un medio que va con lo que dice el gobierno con lo cual para qué no 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 tendría aquí aquí sino culpa al presidente al gobierno que quiere callar a los periodistas pues no eso es para que veamos muchas veces claro que responsabilidad del gobierno y de los estados la seguridad de los periodistas y la seguridad de los municipios de los estados de todo esto pero sin duda alguna pues no no todo es político muchas veces este esto también se da pues por por otro tipo de índoles con lo cual pues ahí está no ahí está esta situación el ataque a estos periodistas y también el hackeo a la jornada que se reporta el día de hoy esperemos que a la brevedad puedan recuperar sus cuentas yo creo que yo creo que lo van a recuperar bastante rápido porque pues un diario importante tiene unas cuentas importantes con lo cual de verdad esperamos que se pueda recuperar la cuenta de la jornada toda la jornada importante con lo